¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Vaxnet y hoy vengo a explicarte, a darte algunos puntos por los que no te recomiendo utilizar tu tarjeta de débito en el día a día. Así que, sin nada más que decir, comenzamos con este video. Si eres nuevo por acá, hola, soy tu amigo Luis Cava, bienvenido a Vaxnet, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún nuevo video del canal. ¡Listo cracks! Bueno, pues vamos a hablar de por qué deberías, por qué es una buena opción empezar a dejar de usar tu tarjeta débito. Y a ver, quiero dejar en claro que no me refiero a que vayas corriendo al banco y la canceles, la des de baja, no, no precisamente esto es necesario. De hecho, yo lo que acabo de hacer, sí, fui al banco y di de baja una tarjeta de débito, pero porque ya tenía otra. Entonces, ya no necesitaba, ya no le estaba dando uso a la otra tarjeta de débito. Entonces, no tenía caso que siguiera conservándola. Pero si en tu caso tienes una tarjeta de débito, tranquilo, no corras a darla de baja. No va por ahí este video. En mi caso, tengo o tenía dos tarjetas con City Banamex. Una tarjeta que es la que ya cancelé y esta última que fue la que tramité cuando pues ya me di de alta en el SAT para todo este tema del canal, etcétera. Entonces, ya esta tarjeta es como que con la que recibo mis pagos. Entonces, no puedo llegar y darla de baja. La otra la utilizaba para movimientos personales, para guardar un dinerito que iba ahorrando, etcétera. Pero no, no, no tenía mucho sentido porque encontré una alternativa mucho mejor. Ya después te platicaré en otro video. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones tenemos ahí una tarjeta de débito y la utilizamos en el diario. Vamos que a la tienda, vamos que al súper a comprar tales cosas para la despensa, vamos a poner gasolina, vamos a comprar, no sé, cualquier cosa en el OXXO, en el 7-Eleven y utiliza su tarjeta de débito. Eso no es lo mejor, no estás haciendo lo mejor que podrías estar haciendo, amigo. Y déjame te explico por qué. Básicamente, cuando tú vas a un establecimiento y pagas con tu tarjeta de débito, lo único que estás haciendo literal es pagar con tu dinero, dinero que tú tienes, dinero que te pertenece, no es dinero del banco, como lo sería en una tarjeta de crédito, y no estás obteniendo nada. Si te pones a pensar, es un poco extraño, porque cuando tú estás utilizando tu propio dinero, ese dinero que te ganaste, ese dinero por el cual trabajaste, o ese dinero que tal vez te dieron tus papás, o que te dio tu abuelito, tu abuelita, quien sea que te haya dado ese dinero, ya es tuyo, te pertenece, y tú lo estás usando para comprar tus cosas, pero no estás recibiendo absolutamente nada, ningún solo beneficio, y estás cada vez perdiendo o teniendo menos dinero en tu tarjeta de débito. Esa es la razón por la que cada vez debes de utilizar menos tu tarjeta de débito en el día a día, en el tema de compras, en el tema de gastos, no utilices, no, no, ya de plano, vete olvidando de tu tarjeta de débito. Yo la verdad no cargo con ella, a menos que sepa que voy a retirar algo de dinero, porque lamentablemente City Banamex aún no se ha puesto las pilas y no te permite hacer retiros sin el plástico, como BBVA, que tiene una tecnología muy, muy interesante. Entonces, al menos que yo vaya a hacer un retiro que sepa que voy a necesitar disponer de efectivo, cargo con mi tarjeta, pero si no, pues no, simplemente no, así no tengo la tentación de comprar con esa tarjeta, o de tenerla ahí expuesta, que me la roben, o algo por el estilo. Y aquí viene la pregunta, oye Luis, si yo ya me estoy ganando mi dinero, ¿por qué no disponer de él con mi tarjeta de débito si quiero ir a comprarme ropa, si quiero ir al cine, si quiero ir a X lado? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿O por qué no es lo ideal? Bueno, aquí entran estas alternativas, estas alternativas que son las tarjetas de crédito. Y, a ver, seguramente más de uno en su vida le dijeron que las tarjetas de crédito son malas. Eso no es cierto. Lo malo es no utilizarlas correctamente, y ahí es donde ya entran los intereses y te pueden hundir. Yo pasé por una situación con buro de crédito, nada satisfactoria, nada bonita. De hecho, te cuento mi experiencia en un video aquí en el canal, que puedes encontrar aquí en la parte de arriba. Ahí te explico todo, cómo fue que llegué a endeudarme, cómo fue que logré salir adelante, y cómo conseguí también que, pues ya, no tuviera esas deudas que me estaban prácticamente aniquilando financieramente. Entonces, alguien que ya pasó por una muy mala experiencia con las tarjetas de crédito, te puede decir que son muy buenas. Que mientras sepamos utilizarlas, realmente nos van a ayudar muchísimo en el apartado de nuestro historial crediticio, en el apartado de llevar un mejor orden, un mejor control de nuestras finanzas, y sobre todo, el punto clave en este video, el por qué no utilizar tu tarjeta de débito, y ahora sí, utilizar tus tarjetas de crédito en todas las ocasiones que vayas a hacer un pago con tarjeta. Olvídate de tu tarjeta de débito, paga lo que vayas a pagar con tu tarjeta de crédito. Número uno, porque te ayuda a mejorar tu historial crediticio, o a ir creando un historial crediticio, si es que vas comenzando. Y número dos, y punto muy importante, yo creo que aquí se lleva el video, este punto, este apartado, los beneficios que pueden ofrecerte. ¿Recuerdas que dije que las tarjetas de débito, por lo general, y casi en su totalidad, ninguna te da un beneficio? Bueno, con las tarjetas de crédito sí que puedes obtener beneficios. Desde cashback, yo creo que eso es una de las mejores opciones que pagas y te van regresando una parte, un porcentaje de la compra en dinero en efectivo, en dinero que puedes utilizar para pagar tu tarjeta de crédito, o para retirar y utilizarlo en lo que tú quieras. Yo he llegado a generar hasta 500 pesos de cashback con la tarjeta de crédito. O sea, de las compras que yo hice en un mes, me regresaron 500 pesos, cosa que mi tarjeta de débito jamás, jamás en la vida hubiera hecho, ni va a ser. De hecho, un ejemplo que tuvo un cashback con débito fue Hey Banco, pero después lo quitaron. Entonces, al ser una tarjeta de débito, nada garantiza que te puedan estar dando un cashback por toda la vida. En cambio, las tarjetas de crédito han demostrado que sí, hay muchas opciones, tanto tradicionales, es decir, que puedas ir y tramitar en un banco tradicional, en una entidad financiera bancaria. Sí, llevan muchos años demostrando que hay algunas que te dan puntos, puntos que de repente se inventan ellos. No es como lo equivalente a pesos, pero bueno, te dan un cashback. Y hay otras como RapidCard, que la verdad creo que ha sido de las mejores experiencias en cashback que he tenido últimamente. Esa tarjeta, básicamente, pues al momento de hacer una compra, de inmediato me está dando el cashback y yo lo puedo utilizar al momento prácticamente. Yo pago algo, me puedo dar la vuelta y con el cashback que me dio, comprarme algo. Tampoco es que sea muchísimo, pero me están regresando algo. Ya en la suma total, ya en la suma del mes, en los gastos que hicimos, ahí sí que puede salir, oye, pues hice varias compras y tengo 100 pesos, tengo 80 pesos, tengo 200 pesos, dependiendo lo que hayamos comprado y si fue en compras físicas, si fue en compras virtuales, etcétera. Puede que vayan variando los porcentajes, pero aquí tenemos este gran beneficio, el cashback. Yo creo que ya con eso estamos prácticamente convencidos que es una mejor opción, pero, pero aquí viene otro punto también muy interesante. Y son los meses sin intereses que también, también seguramente en algún momento escuchaste o alguien en tu familia o alguien en tu círculo dijo que, ah, se compró un celular a meses, no tiene para pagarlo. Es que ese se me hace el comentario más tonto, más tonto e ignorante que puede haber. Cuando alguien está comprando algo a meses sin intereses, evidentemente hay situaciones en donde de otra forma no podríamos cubrir o costear un producto, pero además de esto, estás hablando, me ha tocado ver en grupos donde una persona preguntaba, oye, ¿puedo comprar a meses sin intereses un iPhone? Y le decían sí. Y de repente no faltaba el chistosito que, oye, si no tienes para comprarte un iPhone, no te endeudes. Y a ver, pausa, pausa, pausa. No quiere decir precisamente que la persona no tenga para comprarse el iPhone, pero no es nada inteligente desembolsar 20 mil pesos de golpe. Oye, si tienes ya el dinero ahorrado o ya tienes una cifra considerable que se acerca o ya tienes la mitad de lo que cuesta ese iPhone y te va a servir como herramienta de trabajo. Bueno, ahí claro que puede valer la pena hacer esta compra a meses sin intereses. Cubres la mitad y te quedas con una deuda mucho más pequeña mes con mes o, en su defecto, solamente haces la compra a meses sin intereses, ya tienes el dinero ahorrado y vas pagando mes con mes. Tú ya tienes el dinero del iPhone, pero no lo vas a pagar completo, no vas a desembolsar 20, 25 mil, 30 mil pesos por un equipo y te vas a quedar ahí sin capital. Lo mejor en este tipo de situaciones es comprar a meses sin intereses e ir pagando. De hecho, la tarjeta NU, por ejemplo, aquí otro punto muy, muy a favor, es que cuando compras a meses sin intereses y terminas de pagar antes de las mensualidades, te hacen un descuento. Oye, ¿a poco no se te hace mejor comprar a meses sin intereses? Tú ya teniendo tu dinero ahí ahorrado para esa compra y en dos, tres meses liquidarlo y ahorrarte unos 200 pesos de ese producto que ibas a comprar en su totalidad con efectivo o con tu tarjeta de débito. Creo que este tipo de cosas son más inteligentes que simplemente ir por la vida utilizando tu tarjeta de débito. Son estrategias que pueden llegar a funcionar bastante, te repito, para mejorar o crear tu historial crediticio, para tener un cashback para poder recibir dinero por los gastos que estás haciendo. Creo que es bastante bueno, así sea poquito, pero te están regresando parte de tus compras y el apartado de meses sin intereses, que aunque tengas el dinero ahí para poder hacer una compra, en muchas ocasiones vale la pena tomar en cuenta esta modalidad, sobre todo en compras grandes. Estamos hablando de un teléfono, estamos hablando de una moto, estamos hablando de una estufa, de una lavadora, de un refrigerador, de unos muebles. Oye, pues claro que puedes aprovechar los meses sin intereses porque precisamente son sin intereses, no te van a cobrar nada por diferir esa compra y tú ya tienes ahí el dinero ahorrado o ya tienes la mitad o ya tienes una parte. Entonces, de esta manera, con esas estrategias puedes sacarle muchísimo más provecho a las tarjetas de crédito que lo que te están ofreciendo las tarjetas de débito. Ya ni hablar del apartado de poner a trabajar a tu dinero, de que en lugar de gastarte los 20 mil pesos, 25 mil pesos en un nuevo teléfono y pagarlo con tu tarjeta de débito, que estuviste ahí ahorrando mucho, mucho, mucho y ya lo tienes y ¡pum! Vas y le das todo tu dinero a Apple o a Samsung o a cualquier empresa de teléfonos. Bueno, lo que puedes hacer es exactamente lo mismo, combinar el apartado de meses sin intereses y ese dinero que tú tienes ahí ahorrado para ese teléfono lo puedes meter tal vez a CETES, a bonos, dependiendo los plazos, lo puedes meter a un pagaré en HeyBanco, por ejemplo, y eso te va a estar generando un rendimiento y ya simplemente vas sacando el dinero que necesites para cubrir la mensualidad de esa compra a meses sin intereses. Aquí otro gran punto que puedes utilizar los meses sin intereses y por mientras poner a trabajar tu dinero en lo que ese plazo va transcurriendo. Eso es otra opción también, otra ventaja del por qué deberías de tomar en cuenta utilizar una tarjeta de crédito en lugar de tu dinero, de tarjeta de débito. Entonces hay muchísimas, hay muchísimas opciones, hay muchísimas razones por las que debes de ir dejando cada vez un poquito más ese uso que le das a tu tarjeta de débito y tapo por acá los numeritos, pero realmente es que llevo mucho, mucho tiempo sin utilizar mi tarjeta de débito en el día a día. Por supuesto que la tengo y por supuesto que la seguiré teniendo porque ahí recibo mis pagos, pero esa es su función. Una vez que caen los pagos, simplemente pago mi tarjeta de crédito, que es la que estuve utilizando todo el mes para ir al súper, para ir a comer a algún restaurante, para pagar, no sé, la luz, para pagar el servicio de agua potable, para pagar teléfono, internet, todo lo pago con mi tarjeta de crédito. Eso me permite generar cashback, tener ahí un dinerito que me regresen de mis compras. Eso me permite cubrir ciertas cosas a meses sin intereses y yo poner a trabajar mi dinero, ese dinero que ya tenía ahí ahorrado, entre todas las cosas que ya te mencioné en este video. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, queja, queja, seguramente por ahí no va a faltar alguien que diga, oye, pero es que no, no, no. Me pasa mucho y sobre todo en TikTok. En TikTok por allá sí la gente se pone muy, muy agresiva. Pero bueno, no pasa nada. Para eso estamos por acá. Cualquier duda, queja o comentario, házmela saber aquí en la parte de abajo o en mis redes sociales que tienes en pantalla. También si tienes alguna estrategia distinta a las mencionadas en este video, házmelo saber también en los comentarios o en mis redes sociales y con gusto podemos hacer una segunda parte de este video. Dicho eso, cracks, de mi parte ha sido todo. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!